bienvenidos al segmento de ph negocios de éxito estamos acá con un amigo muy especial y vamos a conocer sobre esta alternativa gastronómica porque también es arte para que usted conozca sobre los ingredientes sobre el tipo de platillo y cuál es aquella innovación porque de hecho es una innovación total que tenemos acá en chalatenango único diría yo porque realmente es una alternativa muy saludable estamos acá con julio monje julio coordinador del emprendimiento coma bien chalate aquí estamos con julio cómo nace esta idea de coma bien almuerzos saludables la parte de los precios pero toda la historia magnífica porque realmente yo soy fanática voy a decirlo porque tengo problemas de salud y también es algo que no solamente por salud sino que el cuerpo solo es uno claro y hay que cuidarlo pues ahí estás tocando unos temas estimulantes principales es decir veíamos que la oferta de poder comer bien sea acercándote a un local restaurante o bien sea a domicilio tenía un gran vacío que es ese que está señalando hay un sector de población que tenemos un nivel de quizá por la edad o a saber por qué o porque nos han pegado ya algún susto el cuerpo que hemos decidido invertir en nuestra salud de nuestro bienestar a través de que de lo que comemos no solamente también está después el ejercicio y otros componentes pero particularmente en nuestro emprendimiento observamos esa carencia ese vacío no había esa oferta y bueno empezamos a cranear una propuesta que fuese genuina innovadora como bien dice es diferente arriesgada atrevida y que tiene una serie de alicientes que vamos a conversar contigo esta tarde también tiene un aliciente muy importante que para nosotros también le queremos dar mucho énfasis como es el impacto medioambiental de los elementos que ocupamos también y que te llegan a tu casa estaba verificando que tenemos acá hay un menú de hecho de lunes a viernes sí porque a veces uno usualmente no quiere comer lo mismo el martes miércoles jueves entonces viene esta variedad correcto y también tiene ya incluida la bebida que es algo que también algunas veces se nos dificulta elegir sí bueno mencionar en primer lugar que somos un servicio a domicilio verdad delivery valga esto aclarar aclarar entonces en ese sentido estuvimos estudiando un poco las opciones que también teníamos para hacer esta oferta y hay elementos muy básicos pero que a veces no se ponen en práctica primero una persona cuando quiera contactarse contigo a la hora de elegir dijimos en vez de ofrecerle mire tiene para hoy esto esto y lo más allá y que esté 10 minutos al teléfono o en el chat dijimos no aquí nos vamos un plato único por día solo trabajamos de lunes a viernes y solamente almuerzos es decir la cosa queda totalmente simplificada en un horario muy concreto es cierto que desde las 8 de la mañana obviamente estamos activos para servir almuerzos pero no damos los otros tiempos de desayunos ni cenas y tampoco damos fines de semana porque también no sólo queremos cuidar a la clientela sino cuidarnos nosotros mismos y queremos también nuestro propio tiempo es decir no nos vamos a matar tampoco trabajando los fines de semana ni feriados es decir en resumen es una propuesta con un como bien dices un plato por día que es un plato bastante completo que vamos a conversar y como efectivamente viene acompañado con su bebida de hecho estaba viendo los todos los nutrientes complemento de cada uno de los platillos es aquel balance nutricional exagerado sí es increíble sí pues esto es muy sencillo cualquier nutricionista te hace una propuesta verdad de dieta balanceada donde está la proteína la vitamina de las verduras que casi no consumimos mucho la fruta los elementos de la pasta y los granos integrales entonces agarrando todo eso nuestra propuesta diaria lleva algo de todo eso sí es decir la universidad de harvard hizo una propuesta de un plato donde venían todos estos componentes que me mencionaron y todos ellos todos y absolutamente todos están incluidos en ese menú de que cada día nosotros ofrecemos porque por ejemplo el fresco todos los días tiene dos ingredientes limonada pepino pues el zanahoria limón espinaca esto ya tienes ahí la vitamina son más frescos bastante espesos y muy saludables y luego en el plato fuerte por decirlo de alguna manera pues tiene todo lo otro que mencionado siempre hay verdura de primera calidad y siempre hay una proteína por ejemplo la pasta italiana que ofrecemos es parte integral es muchísimo más saludable y luego la proteína la planteamos de una manera quizá poco convencional en nuestra nuestra cultura chalateca que es a través de la legumbre es un gran reto también pero cualquiera puede leerlo en internet los enormes propiedades y beneficios que tiene consumir proteína a través de legumbres como lenteja y garbanzo y luego metemos la soya también texturizada metemos atún porque casi no se consume pescado en nuestra cultura entonces y luego pues un día que puede ser un poco más convencional cuando metemos pechuga de pollo a la plancha estaba verificando que tenemos para el día lunes si hay un dato que me encanta me encanta decirme cuáles que tenemos lunes martes miércoles jueves viernes lo importante y lo interesante aquí es cómo combina el arte gastronómica que le voy a contar el lunes tenemos ensaladas un pool el día martes espagueti y el día miércoles ensalada xuchitlán jueves espagueti tamulasco viernes ensalada short y yo quedé boca abierta nos lo han dicho no lo han dicho unas cuantas personas quizás vimos vimos en el clavo me encanta a mí me encanta me fascina a nosotros también en el sentido de que decíamos a ver recomiendan bautizar los platos si a veces ponen el nombre de la abuela la tradición familiar en el comedor típico familiar etcétera nos dijimos bueno a ver si estamos hablando de cosas naturales vayámonos a rincones naturales y somos como vosotros bien sabéis somos un departamento con rincones y barrajes altamente todavía saludables es decir podemos presumir de ríos y de quebradas como las que estamos mencionando en nuestros platos de cerros y de lagos verdad entonces dijimos bueno esto es un elemento identitario muy potente y pongámoslo a los platos todo el mundo sabe también que el departamento de chalatenango en la época de la colonia pues aparte de pipiles y lencas había maya chortis entonces bueno no sea en la literatura o en el imaginario chalateco no se habla mucho de la cultura maya chortí y estuvo acá en conjunto con las más conocidas que son la pipil y la lenca y muy bueno démosle por este lado y luego pues los que has mencionado son como decíamos parajes naturales que ojalá que así se conserven porque así nosotros hacemos la relación verdad en el imaginario colectivo de estos lugares nadie lo va a ir relacionado con un lugar sucio insalubre sino todo lo contrario es por ahí va un poco la idea tenemos el día bueno dentro de la combinación de todos los ingredientes que igual vamos a presentar pues las imágenes para que ustedes vean la riqueza gastronómica el arte que cada uno de los platillos está compuesto pues igual compartimos también en las redes sociales tenemos en facebook coma bien chalate y también compartimos pues el número de whatsapp para que pues ustedes se contacten recuerden que el servicio a domicilio pero hay algo también bien característico de coma bien almuerces saludable es que usted cuando consuma no solamente está cuidando de su cuerpo sino que también del componente natural pues que rodea obviamente pues también tenemos sólo un planeta una sola casa y hay que cuidarla y ustedes han considerado muy bien ese factor definitivamente has dado en el clavo con otro componente importante de nuestra propuesta que es la conciencia medioambiental es decir nosotros cuando planteamos esto teníamos la salida fácil y de rey de negocio rentable para mi bolsillo que es voy a ofrecer lo que el todo el mundo tanto en comedores como en delivery ofrece que es los los elementos que ya conocemos todos bastante tóxicos y dañinos para el medio ambiente entonces como nosotros somos personas que cuando hacíamos ese tipo de compras a domicilio cuando terminamos de consumirlo miramos el cesto de la basura y nos daba remordimiento de conciencia dijimos no aquí hay que hacer un aporte veamos es arriesgado en términos económicos porque no le quepa la menor duda a nadie de la audiencia de que estos elementos son más caros es decir este compartimento que estamos viendo el único que ocupamos lo tenemos que importar de méxico no tiene el mismo precio que el que nos dan todos los negocios de chalatenango pero qué cosa más curiosa siendo este un país que cultiva la caña esto está elaborado por bagazo de caña de azúcar pero no se elaboran en el salvador de igual manera pues el tenedor que ocupamos el biodegradable y el vaso para el fresco y el recipiente para el aderezo son material pet es que es un material reciclable es decir y no damos pajilla no damos otros elementos en bolsa plástica todo mundo sabemos que las tortillas el tenedor todo viene en bolsas plásticas y de un consumo incluso individual juntas 67 elementos plásticos altamente dañinos entonces es una apuesta a la conciencia medioambiental de hecho en las publicaciones que hacemos las redes sociales le tiramos mucho por ese lado de emplazar a una reflexión colectiva es decir esto es un poco más caro si considerado una inversión o sea es como como más grasoso pero luego me lo gasto en consulta médico y en pastillas químicas come mejor come vitamina fruta verdura y proteína decente y menos grasa y oye nos pusimos un anuncio en las redes sociales que decíamos y haciendo eso contribuiremos a vaciar las salas de espera de las unidades de salud y del hospital es decir estamos hasta hoy que es el día de la enfermera por cierto y del enfermero pues estamos haciéndoles pensamos un gran favor y qué curioso entre la mayoría de nuestros clientes hemos tenido un buen pegue con este sector de la salud lo cual nos alegra mucho porque yo siempre el promedio bueno es que te estoy echando una mano en vez de tener una saturación de pacientes por día y una cola interminable creo que te lo puedo reducir un poco lo mismo que las nutricionistas recomiendan en el mismo discurso entonces en última instancia estaba hablando de ingredientes de calidad que ojo son ingredientes locales nosotros también un poco ahí va otro elemento de nuestro discurso potenciamos al productor local toda la verdura y la fruta es local de productores chalatecos otro 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 punto entonces productores locales obviamente vamos directamente tenemos la dicha de estar cerca del mercado municipal entonces vamos directamente a comprar lo mejor que podamos encontrar de calidad verdad y luego hay un elemento importante déjame decirte que como preparamos estos ingredientes que hemos mencionado ocupamos sal marina virgen que no es la sal refinada que nos darán en todos lugares y que habitualmente consumimos pero altamente dañina que nos lo digan a los hipertensos y gente con problemas cardíacos ocupamos el mejor aceite y más saludable del mundo que es el aceite de oliva extra virgen esto no hay duda alguna y ocupamos también vinagre balsámico de módena y con los frescos que se me olvidó comentarte el agua es totalmente tratada y filtrada con un sistema que viene de guatemala que se llama eco filtro un sistema muy respetuoso con el medio ambiente y el laboratorio totalmente certificado que el agua de los frescos que nosotros elaboramos son 100% saludables saludables sí bueno acá ingredientes de calidad agua purificada con eco filtro y pues desde luego los contenedores que se contribuye pues al medio ambiente y de hecho sí es algo increíble increíble porque no solamente yo tuve voy a decir el lujo el placer y la dicha de comer pues el espaguetita molasco yo tenía mi duda porque yo no soy mucho de espagueti lo voy a confesar pero dije si está bien ok solo tenemos el día jueves esto que me gusta no me gusta pero yo quiero comer sano y lo solicite igual el tiempo de entrega y exacto importante todos esos detalles que ustedes tienen también igual un proceso de logística y de la altamente cuidada yo haría un concurso en la plaza pública donde todos los jóvenes que llevan esto las motos pongan la mochila en un mostrador y hagamos la la prueba del algodón sí porque a veces uno recibe en su domicilio comida en unos envases que sólo con verlos no voy a mencionar marcas verdad ni empresas pero nosotros somos muy cuidadosos en el 100% de los detalles tratando siempre ser lo más respetuoso posible con el cliente con la clienta si tú ves ahí nuestra mochila que va en la moto reluce de limpia porque es que es una obligación que tiene el motorista nuestro que tiene que limpiarla pulcramente pasarle que brille la mochila porque es que es de respeto estamos hablando de no estafar a la gente hay un elemento que algunos clientes preguntan mucho que es si en el precio que nosotros decimos en nuestros promocionales está incluido o no o nos cobran extra el domicilio si nos cobran un plus por llevarlo a domicilio en toda nuestra publicidad tú verás ahí que está ya está escrito está porque se está dando muchos negocios delivery que tú ves la carta en internet o en sus redes sociales y es un precio pero a la hora de entregarte la puerta de tu casa sale otro así pero no te lo dicen y no voy a mencionar tampoco nombres pero yo he sido víctima de eso también por ejemplo a mí dice que el plato tal vale tanto y en la carta no te dice que te va a cobrar un extra así pero luego cuando toca la puerta de tu casa te sorprende que el precio es otro más elevado entonces mucha gente me pregunta pero mire pero no 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 es que supusimos una publicación decimos transparencia total así nuestro precio que está señalado que es de cinco dólares ya lo mencionamos valen todos lo mismo está incluido todo usted no tiene que pagar ni un centavo más cuando en su casa lo reciba sea en totolco o sea en la fátima porque trabajamos tienen las zonas de cobertura si nuestra cobertura es el municipio de charatenango estamos llegando incluso a reubicación ya la gente no está pidiendo por esa ruta que bien que estén comiendo bien entonces no se le carga ni un centavo al costo que todo el mundo lo ve en todas las publicaciones porque si no seríamos unos estafadores y no 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 emprendimos esto para con ese fin otro otro detalle que estaba viendo es que hablamos de cuidar también no solamente la salud la calidad de lo que habla pues el producto como tal cuando yo recibí mi producto mi comida como digo yo es un arte lleva un sello siempre es decir yo sé que esto está sellado y que pues yo me lo voy a comer y yo solo yo lo voy a abrir igual cuida tanto que viene pues la servilleta viene ahí claro y luego viene acá dentro y ya tiene pues toda la viñeta sí y eso también es importante el buen gusto es como bien decías esto es muy creativo el asunto y es un poco de dar una imagen o sea tú estás vendiendo una imagen el branding tú estás con un vendiendo un producto y tienes que posicionarlo de una manera decente decimos nosotros entonces sí creo que somos los únicos en chalatenango que el cliente recibirá su alimentos sellado como bien dices eso garantía de que desde que salió no lo toco nadie sí y eso es bien importante súper importante súper importante porque claro si a una mochila no muy limpia le agregas que el contenedor ha podido estar abierto en el camino igual hasta te han robado una papa frita igual llevaba hambre el que lo llevaba y la tentación entonces estamos bromeando pero puede ser pero puede ser entonces definitivamente esto asegura la calidad esto tanto los manuales que uno lea dice selle y ponga una viñeta y bueno y de ribete pues viene hasta el teléfono y te recuerda que este material es compostable y biodegradable además tengo algo acá una duda alguien que vive en el exterior y quiere consentir porque así le llamo cuando alguien quiere consentir puede alguien del exterior pedirle darle una sorpresa a un familiar ojalá ojalá sí porque no el whatsapp el internet nos comunica o sea el internet este invento independientemente tú me puede llamar desde japón o desde canadá o desde españa yo no sé dónde estás me interesa si tú me encargas uno para tu mamá que vive aquí en chalate bienvenido sí sí hoy en día la comunicación por internet por whatsapp facilita este tipo de cosas así como se mandan flores y bombones los los hijos que pueden estar en eeuu posiblemente el otro día el día de la madre sí 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 perfectamente enviar comida saludable en lugar de sí 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 oye pues me está dando una muy buena idea de trabajar el sector en el norte que no no le había puesto atención a eso mira trabajar a los hijos lejanos verdad o familia lejanos para que ofrezcan un buen almuerzo a su mamá no a su viejita o su hermana su no estaría nada mal tomo nota ok tomo nota de eso se encarga ph hay otro otro otra cuestión digamos que yo quiero hacer por ejemplo en mi casa un banquetito cinco o diez platos sí sí con el tiempo de verdad con un margen razonable reserva sí 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 como cualquier otro lugar una reserva pues requiere eso ese margen de tiempo para uno alistarse porque como estamos hablando y estáis comprobando somos nosotros muy detallistas y muy pulcros y claro nosotros venimos también de las artes escénicas y nosotros decimos que nunca vamos a salir a escena con una mala propuesta sería muy ofensivo y muy respetuoso entonces nuestra puesta en escena es lo que estamos hablando ahora y de igual manera si se abre el telón empieza el concierto tiene que estar dadas todas las condiciones con un margen de tiempo razonable la misma calidad y el mismo cariño nosotros decimos que ofrecemos calidad y calidez calidad y calidez hay que dar calidad pero también calidez al ser humano porque igual no sabemos las clientes afectivamente afectivamente está dolido por algo secretos tratamos también de darle calidez nuestros chateos verdad con los clientes tratan de dar los buenos días siempre por ejemplo tenemos un hay un protocolo si hay que tal y cómo está usted con mucho gusto bueno porque la gente se merece también así es la amabilidad la amabilidad así como queremos que nos traten verdad podemos igual reciclo estoy dando y dando así el número para que ustedes se puedan contactar si me imagino que también lo podemos lo colocamos vamos a colocar pero si es el 6 9 7 3 2 5 8 5 normalmente la gente se comunica por whatsapp tu tiempo por mes en que no puede ocupar también estamos en las redes sociales con coma bien chalate y bueno ahí está incluso están los menús en internet y como decía es una propuesta realmente muy sencilla porque no es que tiene para hoy bueno pues lee lo que hay si no te gusta el espagueti pues bueno nos fregamos y quizá mañana te gusta la de mañana yo pues yo estaba con eso mi menú de ese día la pasta integral con trozos de atún si no ante la clientela que suele ser muy respetuosa nos dice fíjese que hoy no voy a pedir porque no me gusta tal cosa yo siempre yo genial para eso está los colores los gustos es que genial no le gusta quizá le gusta de mañana o vea a los cinco y o sea no nos no es una persecución nuestra de que esté a ver si lo enganchó para los cinco días de la semana no no tiene esa modalidad de hecho no será esa modalidad hay algunos clientes que sí que ya han agarrado un buen buen ritmo digamos y se han apuntado a los cinco y va y va y es es casi un poco automático están en automático y es diario diario hay gente que dice yo los días de pasta me abstengo me hago un ladito digo genial le digo perfecto o sea parte de la segmentación yo soy igual yo voy a un comedor y opto no es voluntario no obligado sí entonces eso es la particular pero como te digo es muy sencillo no hay que estar preguntando qué tiene para hoy que son unas cosas que recomiendan no demorarse mucho en la comunicación bla 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 porque si ya te pasa de 34 minutos hasta para encontrar qué vas a comer ya es un problema es un problema y si no encima tardas un siglo en entregárselo ya doble problema nosotros también somos muy cuidadosos en la manera lo posible porque si mucha gente quiere a la misma hora no nos podemos multiplicar verdad pero hacemos unas rutas tenemos un diseño dividido el mapa de chalate las calles en rutas a modo de ser hora británica entonces hay gente que lo dice 11 45 y para nosotros es retador que a la hora exacta 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 este me pasó de hecho sí bueno pero tuvo una experiencia muy rica contigo que nos venían anunciando voy llegando me atrasado estuvimos ahí monitoreando y está y entonces sí riquísimo y eso es una particularidad nuestra también que debe ser de todo delivery o sea si yo pido para tal hora la comida no me la hagas llegar una hora tarde porque obviamente vas a perder el cliente el cliente posiblemente a no ser que le encante la comida pero no es de recibo ni es grato recibir muy pasada a la hora que hayas planteado al negocio en la entrega entonces hasta en eso tratamos en la medida posible claro si cinco personas todas tienen la misma hora y tenemos la ruta ya establecida pero no suele ser una demora cinco minutos pudiera decir lo más 10 si está muy densa la cosa que puede retrasarse pero nos gusta mucho la hora británica también aparte de comer sano comienza de la hora que el medio ambiente los ingredientes son de la más alta calidad pues no le van a hacer daño en ningún momento es querer vender 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 se lo va a ahorrar en consultas médicas y en pastillas químicas la invitación para todos sí bueno pues en grata primero el espacio este que nos han dado y bueno mencionar lo que ya hemos dicho coma bien chalate es una opción diferente que cuida mucho la calidad de sus productos la propuesta nutricional diaria tanto en el plato fuerte dijéramos siempre con verdura con proteína como las frutas también que van incluidas en la bebida los aderezos ocupamos un aderezo por un ejemplo de miel y mango por ejemplo son adresos muy particulares consumimos producto local cuidamos mucho los contenedores los los elementos que trasladan el los alimentos y estamos de una contribución importante al medio ambiente porque si no se te da el ciclo siguiente si tú tiras plástico al mar ese pescado se come a ese plástico tuyo y luego tú te comes ese pescado es decir estás comiendo plástico está comprobado esto no esto no es una falacia no es un cuento chino en las toneladas de plástico que tiramos al mar se lo comen los pescados y terminamos nosotros y nosotras comiendo plástico si eso está ahí sobre la mesa es un debate que a nosotros y nosotras nos gusta mucho plantear ese tipo de debates nosotros en nuestras publicaciones sobre todo tratan de tocar fibra y llamar a la reflexión es decir no es no es el vender por vender va a ver que cuántos platos le cuelo yo hoy a alguien no a ver qué calidad que envases vas a nosotros por ejemplo con este envase estamos haciendo una compostera la casa ya lo dijimos varias veces estos bagazos de caña de azúcar es compostable no es que tienes que esperar ni cinco ni cien ni mil años mañana mismo en tu casa entonces todos esos elementos con otros ingredientes como la sal el aceite de oliva que hemos mencionado y el cuido verdad de todo el detalle de la entrega pues es un poco lo que estamos ofreciendo al municipio de charatenango o a todos esos hermanos y hermanas lejanas que quieran contribuir con su familia y en definitiva con el bienestar y la salud general de toda la población bueno muchas gracias bueno por favor siempre apoyemos el comercio local compartámoslo suscríbanse dejen su dedito por ahí arriba su comentario y desde luego siempre yo repito coma bien coma rico coma sano coma saludable y contribuya también al medio ambiente muchísimas gracias a ustedes a y a 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